Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar y desactivar el flash de la cámara en tu Galaxy Z Flip 6. Dejando muy claro que este no es el Galaxy Z Flip 6, pero el procedimiento sería lo mismo, ¿vale? Pues bien, primero vamos a abrir la cámara del celular, ¿de acuerdo? Tenemos este flash con aquí el icono del flash, ¿vale? Tiene la rayita y entonces significa que el flash está desactivado. Si le damos otro clic, ¿vale? Podemos elegir el flash siempre activo, siempre que sacas una foto tendrá flash, ¿vale? Si le damos otro clic aquí, ponemos el flash con la letra A, va a sacar fotos sin flash si hay mucha luz como tengo yo ahora. Si tuviera poca luz aquí en este momento, sacaría fotos con flash, ¿vale? Por eso es el flash automático. Entonces, flash automático, desactivado y activado, ¿de acuerdo? Pues ya estaría, chavales. Si te ayudé, no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario.